Dicen mis adversarios que yo llevo cuatro años, o cerca de cuatro años, que todavía le sigo echando la culpa a los gobiernos anteriores. No se las voy a dejar, no voy a dejar de echarles la culpa de lo que hicieron. Esa fue una tragedia. Es que acabaron, se esmeraron en destruir al país. Nada más porque el pueblo de México es mucha pieza y tiene en nuestro país muchos recursos naturales. Y sobre todo, un pueblo bueno, trabajador. Y por eso estamos sacando a México de la decadencia. Pero nunca en la historia del país, nunca en la historia del país, se había saqueado tanto a México como en el periodo neoliberal. Pero al mismo tiempo, imagínense cuánto nos hemos ahorrado al cortar de tajo con todo eso. La fórmula ha funcionado muy bien. Si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, se ahorra muchísimo. Y el presupuesto rinde. Y no hay que aumentar impuestos. Y no hay que declarar gasolinazos. Y no hay que endeudar al país. Y se entrega todo lo que se ahorra a los más necesitados. Ahora que voy a informar, ya voy a decir de que se redujo la brecha de desigualdad desde que estamos, a pesar de la pandemia. No quiere decir que ya salieron de pobres, pero ya no se siguen empobreciendo. Y eso es por no permitir la corrupción y por lograr una mejor distribución del ingreso, del presupuesto.